Toda la información del Oriente Antioqueño está aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La central hidroeléctrica Las Playas, ubicada en los límites entre San Rafael y San Carlos, se incendió durante la tarde de este viernes por un aparente cortocircuito en uno de los transformadores. Por fortuna no hubo personas lesionadas, un muerto y dos heridos tras accidente en Guarni. Adultos mayores de Río Negro siguen con sus actividades. Feria Aérea espera 54.000 visitantes en Río Negro. Capturan en el retiro a tres asaltantes de fincas. Con la participación de al menos 12 municipios del Oriente, desde este jueves se realizan en San Luis los Juegos Zonales Campesinos del Oriente. Banco II sigue compensando a familias en Oriente. Tropas de la Cuarta Brigada destruyeron un laboratorio de coca en la vereda Fátima de la Unión. El lugar, perteneciente a una estructura aliada al Clan del Golfo en el Oriente, producía una tonelada mensual del alucinógeno. Argelia finalizará obras de acueducto y alcantarillado. En el Peñol llevan un mes sin homicidios. Argelia finalizará obras de acueducto y alcantarilla. ¡Gracias! Argelia finalizará obras de acueducto y alcantarilla.